Yo con su labio oscuro, por favor, voy a favor de mi mensaje, oh, has de vivir por ahí, que su sueño le toca a vos, por favor, como me han pedido la droga, pero es que mi chavalita, para mi existirá una cosa más bonita, y no la puedo dejar, ni un momento de solida, que su sueño le toca a vos, por favor, como me han pedido la droga, pero es que mi chavalita, que su sueño le toca a vos, por favor, como me han pedido la droga, pero es que mi chavalita, que su sueño le toca a vos, por favor, como me han pedido la droga, pero es que mi chavalita, que su sueño le toca a vos, por favor, como me han pedido la droga, pero es que mi chavalita, que su sueño le toca a vos, por favor, como me han pedido la droga, pero es que mi chavalita, que su sueño le toca a vos, por favor, como me han pedido la droga, pero es que mi chavalita, que su sueño le toca a vos, por favor, como me han preguntado a vos, por favor, como me han pedido la droga,